Es muy importante este encuentro, es vital para el desarrollo de la comunicación a nivel académico y a nivel profesional. Un espacio de reflexión, de intercambio, de análisis muy rico y muy único. La posibilidad de entrar en contacto con académicos, colegas de otros países que tienen otras visiones, siempre nos va a enriquecer, nos va a abrir los ojos. Estas ocasiones son súper enriquecedoras, súper valiosas. ¡Gracias!